Y en otras noticias, en el municipio de Cácota también se han visto gravemente afectados por las lluvias, las vías y algunas viviendas ya están colapsadas. A esta hora, Dolicio Maraniño nos tiene toda la ampliación. Adelante. Buenas tardes. El municipio de Cácota se ha visto afectado porque se han registrado lluvias que han permanecido por más de 20 días, lo que ha generado afectaciones graves en algunas viviendas del sector rural. El daño total de las vías, incluso del acceso principal a este municipio. Sí, ahorita hace unos 20 días para acá nos azotó la temporada invernal, que por estas épocas es que a nosotros nos llueve. Y hoy en día el clima es bastante duro y cuando dice llover, llueve demasiado recio y siempre tuvimos afectación, sobre todo en las vías terciarias y en algunas viviendas. El alcalde ha señalado que hace la gestión con el gobierno departamental y que se han afectado también los cultivadores de Durango y que por ahora no se ha dado la necesidad de decretar la calamidad pública. Estamos trabajando en eso y ya hemos tenido la oportunidad de hablar con el señor gobernador, con la Secretaría de la Unidad de Gestión del Riesgo del Departamento y ya nos están apoyando con algunas cosas y nosotros estamos directamente con los pocos recursos que tenemos desde el municipio tratando de solucionar. Esta es la información más destacada que tenemos por el momento. Me despido. Continúen ustedes con más noticias en estudio. Les deseo una buena tarde.